Bueno, mi nombre es Diego Garzón, concejal del municipio de Rosas, Cauca. Hoy estamos viendo una problemática muy fuerte que se presenta en el barrio San José, donde ha colapsado el alcantarillado que pasa por esta zona, pero debemos tener en cuenta que esta zona del barrio San José es como se conoce el cimiento, la pata de todo el pueblo. Lastimosamente, este alcantarillado ya se veía que iba a colapsar porque desde hace un tiempo ha sufrido el deterioro de su tubería, una tubería de Grecia, que ya ha completado su vida útil y que es necesario que se cambie. Se pensaba que se podía cambiar con el plan maestro de alcantarillado, con el proyecto que está presentado a Encanservicios, pero en la reciente rendición de cuentas que presentó el señor alcalde, se manifestó en la misma que el proyecto ha sido devuelto y nosotros como concejales no conocemos realmente de fondo en qué va este proyecto presentado a Encanservicios. Creemos que se debe de manera inmediata atender esta solicitud, hacer el planteamiento que se debe hacer con los propietarios de los predios, donde de forma clara se les diga qué se va a intervenir, cuánto tiempo se podrían gastar en estas obras y que ellos firmen así los documentos para que puedan intervenir las diferentes obras que hay que hacer. Es de manera urgente porque tengamos en cuenta que el vecino municipio de la sierra fue la misma situación donde se hundió todo el municipio por no atender lo que está pasando en el alcantarillado. Hoy Rosa se enfrenta situaciones dramáticas como este tema del alcantarillado, el tema de la canalización de las aguas abajo de la quebrada que pasa por el terminalito y la cabecera municipal está realmente en peligro. Así es de que desde el consejo se invitará para que expliquen realmente si este plan maestro está funcionando, si tenemos opción o no tenemos opción. Sin embargo, se ha declarado en el municipio por parte de gestión del riesgo la calamidad pública que con esto podría atenderse de manera inmediata lo que está sucediendo en el barrio de San José y en la cabecera del municipio de Rosas.